Hay días que todo sale mal, en la mañana reciente despiertas y queda claro que el día fue un desperdicio, simplemente saltar de la cama provoca dolor de espalda, las zapatillas quedan atrapadas e intentan arrojar linoleo al dueño, barras de pasta de dientes para cepillos de dientes, y hasta café de la cafetera, la comida no estuvo tan deliciosa como de costumbre, así comenzó el día, pero Natasa decidió no enojarse. Cualquier cosa puede pasar en la vida. Esto significa que ella también podría estar teniendo un mal día, especialmente porque a Natasa en general le va bien con su amado esposo. Hoy durmió tranquilo, recién ahora tuvo su primera sesión de práctica. Un buen trabajo, un apartamento grande y un coche nuevo, espero que no se estropee hoy, pensó Natasa mientras se ataba apresuradamente sus suaves zapatos de cuero, pero lamentablemente el ascensor claramente no funcionaba. Bueno, sólo tiene el quinto piso. Acostarse y calentar no es tan difícil. Ayudándola a calentarse en el primer piso, fue atendida por su alegre guía Natasa. Buen día. Perdón, por Dios, el maldito ascensor se averió a la una de la madrugada. Apenas podía hablar con la maestra, le prometí que lo haría. Con mi familia. Y en toda la casa eras el único que salía tan temprano, y Preobrasensky caminaba con sus mastines. Natasa, sonriendo, tranquilizó al conserje. Valentina Maximovna, está bien, estoy feliz de masajear mis huesos viejos. Valentina Maximovna saludó, y eres una coqueta, Natasa, nadie mayor que tú te dejará, sonrió bueno, supongo que hay un poco de coqueta en ella, sé que se ve muy bien, me di cuenta de que mirando detrás de la puerta brillante, Natasa vio en el reflejo a una mujer alta y delgada. Una chica de cabello castaño con cabello nuevo y con un elegante traje verde que combinaba con el color de sus ojos, Mitri también en la primera sesión de entrenamiento no creía cuántos años tenía, pensó que Natasa estaba bromeando, así que cuando miró cuando llegó su fecha de parto, quedó muy sorprendido. Vale, Valentina Maximovna, nadie morirá si sube unos cuantos tramos de escaleras. Será mejor que nos cuentes cómo es allí. Me gusta tu sobrina Natasa. Así recuerda Valentina Maximovna una sencilla conversación con el conserje, una pequeña niña de cabello plateado que siempre vestía una camisa de uniforme perfectamente planchada con un lazo y gafas con una cadena. La abuela de Natasa, que trabajó en el teatro toda su vida, siempre fue una mujer bien vestida, con gafas, educada pero estricta, que caminaba por los pasillos, sugería espectáculos y de vez en cuando miraba. La bebé Natasa está sentada en el balcón y sonríe. En el teatro, Maximovna Nastia, la sobrina de Valentina, ingresó al mismo instituto en el que Natasa se graduó, y antes de ingresar, Nastia recibió una conferencia detallada de Natasa sobre la universidad donde enseñaban. ¿Quién mejor para pedir ayuda? ¿Dónde comprar materiales y todo eso? De otros consejos útiles todo lo que no le gusta a tu sobrina. No os preocupéis, aseguró Valentina Maximovna, hablaron diez minutos más, luego, como siempre, se despidieron calurosamente y Natasa se dirigió al coche, afuera hacía calor, así que anoche decidió no estacionar su auto en el estacionamiento del metro, quería ahorrar tiempo pero no pudo, esta mañana todo iba mal. Sentado en el asiento del conductor Yuan Moon buscó en su bolso para conectar su teléfono a un dispositivo con el que podía hablar mientras conducía, pero el teléfono no estaba allí, una imagen apareció instantáneamente en su cabeza. Como revisó sus documentos por última vez antes de salir de casa para asegurarse de tener todo consigo y colocó su teléfono con mensajes abiertos en el estante del pasillo. —Maldita sea, ahora tengo que volver a la multitarea —pensó Natasa. Antes de irme no pude comprobar si todo estaba bien, casi tuve que salir corriendo. Llegar tarde a ver a Valentina Maximovna Natasa no fue suficiente. Estaba corriendo cuando el teléfono gritó. Se le olvidó y corrió lo más rápido que pudo. Subiendo las escaleras hasta el quinto piso, él se detuvo, jadeó, fue allí. Hacia la puerta y sacó la llave, extraño. La puerta parece estar abierta. ¿Será que además de todo lo que pasó esta mañana, también se olvidó de cerrar la puerta y después de regresar no se olvidó de cerrarla nuevamente para no cometer un nuevo error, dijo todas las acciones allí? Luego de un paso adelante, al segundo siguiente dos eventos sucedieron simultáneamente en lo profundo del apartamento, se escucharon risas de mujeres y Natasa notó a varias mujeres en el pasillo. El tenis de Natasa suena molesto, la voz de mi abuela suena en mi cabeza, la escucharás a menudo. No escucharás nada bueno sobre ti, pero Natasa tiene experiencia escuchando, sí. Lo hizo tres veces más y cada vez se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Natasa no se quitó los zapatos, sino mecánicamente. Dejó el teléfono que acababa de devolver y caminó con cuidado hacia la parte trasera del apartamento, tratando de no revelar su presencia. Afortunadamente, los costosos apartamentos, como si hubieran consultado con ella, habían resuelto esta tarea con bastante eficacia. Natasa asistió a su primera audición en quinto grado de la escuela primaria. No hay problemas con el estudio. Antonina Mikhailovna es una maestra estricta pero justa que ama mucho a Natasa. Aunque la niña creció sin padres y vivía solo con su abuela, siempre estaba limpia y bien vestida. Misión cumplida misión descubrí que la niña es atenta y tranquila, ama la literatura sobre. Todo y durante los descansos no corre por el pasillo con sus amigas sino que se sienta a la mesa y lee libros, la mayoría no para su edad, pero donde. Se puede ver que Eugenia Onegina, una alumna de tercer grado, está leyendo un libro, quejándose de su compañera Antonina Mikhailovna, ahuyentándola y diciendo que Natasa, cariño, corre con las niñas, juega, hace cosas que no se refieren a los libros. Son más interesantes para ella, leídos obstinadamente, como si estuviera hablando de Lebedebo algo así, un amigo cuyos padres murieron en un accidente hace cinco años. ¿Dónde volvió Camás y Gulli a la prensa? Escribieron sobre una niña, parece que Soya Petrovna Lebedeba es criada por su abuela. Su esposo, Dios lo bendiga, era amigo de mi beicia, era un buen hombre, un hombre amable y comprensivo, no siempre se puede preguntar. La ayuda vendrá para ella, es la más extraña, de alguna manera no es como todos los niños. Pero luego quedó claro, dejen al niño en paz, una persona que creció en un entorno cultural, su abuela trabajaba en el teatro para cada espectáculo, trajeron consigo a una niña, en su tiempo libre enseñaba literatura clásica, quizás se convierte en algo significativo. Déjalo, lee la tarifa o algo así. Sí, lo siento, suspiró Antonina Mikhailovna. ¿Pero qué pasa con la socialización de una niña de su edad? Debería haberse comunicado con sus compañeros, no leer sobre ello, y el majestuoso cornudo siempre estaba satisfecho consigo mismo durante la cena. ¿Y tu mujer? Los compañeros se ríen, estas son las líneas de Puskin que más recuerdas, no te preocupes, porque si quiere leerlas, que las lea. En unos años, la edad de transición pasará y Natasa se olvidará de los libros, sólo los niños estarán en su mente y socializarán, tal vez los experimentos con Oneguín también serán útiles en mi vida en clase, hay uno así, Pavlit Karitonov, sabes que lee Udad y allí, por cierto, Nostriov fue al menos antes de que Strober y Antonina Mikhailovna suspirara pero decidió que su colega tenía razón, a pesar de sus experiencias, Natasa no estaba sola, no. La niña no le prestó atención a Pavlik, quien a veces durante el recreo se sentaba en un banco junto a ella y también se sumergía en un libro. Además de su abuela, el teatro y los libros jugaron un papel importante en su vida. La amiga de Katia, Katia, vive en una casa al lado del arenero, nunca derraman agua, van al jardín de infantes, caminan por el patio, aunque van a diferentes escuelas, Natasa va a una escuela pública regular y Katia asiste a una escuela privada cercana. Escuela La pequeña Natasa no entiende por qué tiene que despedirse de su amiga, la señora Arede. Natasa me explicó, cariño, entiendes que tendrás que pagar esta escuela con mi pensión y el salario del teatro no alcanza para eso, y agregó que viendo a mi sobrina por muy molesta que sea, lleguemos a un acuerdo. Eres un buen estudiante en todos los grados de primaria, con excelentes calificaciones, después de cuarto grado te transferiremos a Katia. Estudiamos juntas, mi abuela esperaba que en cuatro años Natasa tuviera nuevos amigos o se acostumbrara al hecho de que ella y Katia se conocieron después de la escuela. Sin embargo, esto no sucedió y Natasa la atacó por primera vez. La perseverancia, que la ha ayudado más de una vez en su vida desde entonces, es la mejor de la clase, hace los deberes a la perfección, siempre escucha a Antonina Mikhailovna, una alumna ejemplar, de hecho, siguen siendo amigas, habla sobre ella con entusiasmo en la escuela, mientras hace ejercicio en la piscina durante la clase de gimnasia, viaja a una fábrica de chocolate donde la gente termina, todos tienen la oportunidad de probar chocolate caliente recién preparado e ir al cine el próximo. Me. Natasa escuchó y se alegró por su amiga y soñó con todo su corazón con estudiar en esta escuela. A su abuela, pero la niña sabía que la ley le había dicho a su abuela una palabra que tenía un significado anterior en el quinto grado. No confíes en que Natasa termine cuarto grado. Antonina Mikhailovna agradeció larga y sinceramente a su abuela por tan excelente educación y describió los éxitos de su nieta hasta tal punto que quedó claro que tendría que pedir dinero a alguna parte para asistir a una escuela privada. Tuve que buscar un segundo trabajo como conserje. Por suerte no tuve que viajar muy lejos para ir al mismo teatro. Mi abuela vendió algunos de los premios de mi padre a los veteranos de la gran guerra patria. Lo siento papá, dijo Soya. Petrovna acarició el retrato de su padre, pero usted mismo comprende que su nieta está creciendo, debemos cuidarla. Como prometí, lo haría. Dijo Natasa, colgando de su cuello, prometí que estaba estudiando. Y lo mejor no es lo más importante, el sol reaccionó ante mi abuela más que nada en el mundo. Quiero que seas feliz y si eres feliz aquí está el porqué. Necesito esta escuela, por supuesto que Katia tiene buenas noticias, le dijo Natasa esa noche, su amiga está muy feliz y mis padres compraron un departamento en un edificio nuevo, nos mudaremos pronto, no pudimos vernos en absoluto. Y ahora que vamos a la escuela, te presentaré a mis amigos, te encantará estar allí. Natasa estaba un poco preocupada al principio porque no tenía amigos excepto Katia, pero luego decidió que tal vez sería divertido hacer otros amigos, especialmente si eran amigos de Katia. A ella le gusta su nueva escuela. Incluso de alguna manera. Tímidamente dijo donde había estudiado antes, recordaba la casa de madera destartalada de la vieja escuela, los viejos escritorios, en la casa de los viejos profesores con bufandas, y este era un enorme edificio de tres pisos con cámaras de circuito cerrado de televisión. Profesores jóvenes de moda. Por cierto, Natasa está muy feliz porque en su nueva escuela tiene que usar uniforme para no destacar. Sin embargo, algo salió mal con mis estudios, todo salió bien en el primer cuarto. Natasa fue recompensada y recibió una en la conferencia de padres y maestros de fin de semestre, el maestro lo dijo. Natasa Lebedeve es la mejor alumna de la clase, ocupa el segundo lugar. Katia Semenova ocupa el tercer lugar. Kola Maslenikova Soya Petrovna infló su pecho con orgullo y apretó la mandíbula para evitar que una lágrima le cayera por el rabillo del ojo. Ella notó la fea apariencia de la rubia muy maquillada pero no le prestó atención. Al regresar a casa después de la reunión, Soya Petrovna se dio cuenta de que probablemente se trataba de la madre de Katia, a quien veía a menudo en el patio. Vaya, que de moda se ha puesto Soya Petrovna, parece que su marido gana mucho dinero en los negocios y después de las vacaciones de otoño todo cambió. En primer lugar, su relación con Katia. Siempre está rodeada de amigos y, aunque le ha dado a Natasa, pero de alguna manera no funciona, no, las chicas no son malas, pero tienen otro nivel de comunicación. Natasa no entendió las conversaciones sobre mujeres, cosméticos, salas de baile, como todos los demás, excepto que a menudo se queda en silencio. En segundo lugar, los resultados de aprendizaje de Natasa son estrictos. Algunos profesores comenzaron a tomar notas más bajas en el primer trimestre, apenas podía estar en su lugar, debido a la confusión al mismo tiempo, y Natasa no entiende lo que está sucediendo, y antes de que sus órdenes tímidas les da la tarea de restaurar y corregir notas, el maestro asintió, por alguna razón, los maestros matemáticos estaban preocupados, golpeó mucha mesa y le dijo a Lebedev cuántas veces debería decir que esto no es tuyo. Una escuela rural donde incluso puedes escribirnos a veces, es decir, que te lo mereces, eso es lo que tengo. Todos vienen. Los resultados de su estudio ya están en un nivel normal. Gracias a Dios no persigue perros callejeros, no todo el mundo puede ser un estudiante perfecto. Después de eso, Natasa dejó de acercarse a la maestra. Lo que pasó fue como un sueño extraño que tuvo la niña, parecía que se iba. ¡Loco! Incluso comparó su trabajo de prueba con el de Katia, ambos tuvieron la misma opción y debido al mismo error en la séptima prueba, sólo Katia recibió una A con menos calificaciones. Y Natasa tenía abuelos. No dijo nada, estaba cansada en el trabajo, así que cuando regresó a casa y se sentó en el almuerzo, sólo pudo sentarse durante cinco minutos y mirar la pared o quedarse dormido. Mientras Natasa estaba caliente en la cena, su corazón estaba roto, él le dijo que cuando recibió un mal punto, se decepcionó su abuela, que trabajó mucho para que su nieta pudiera aprender. Para muchas personas, le dijeron que su nieta no era la mejor estudiante del aula, ¿cómo podría su abuela sentirse incómoda como el último día del aula? Las clases se han reducido al año nuevo, los maestros sienten la agradable libertad de las computadoras portátiles y las capas de montaña, estaban presentes en clase física y mentalmente. El maestro comenzó a celebrar el año nuevo y planificar vacaciones. Más tarde, el maestro histórico se dio cuenta de que olvidó traer tiza en el quinto grado cuando de repente decidió escribir un día. Lebedeva dijo que el hombre miró a Natasa, que estaba sentada en la primera mesa frente a él y sostenía la llave. Al entrar a la sala de maestros, lleve el paquete de tizas a la mesa del fondo y le daré la llave. Natasa fue a la sala de profesores, nadie respondió, tiró de la manija, comprobó si estaba cerrada, insertó la llave, la niña entró al turno por primera vez. Da miedo y está prohibido que los estudiantes vivan en. Todo en la habitación parecía bastante normal, algunos escritorios están llenos de cuadernos, en una esquina hay una tetera y un portavasos limpio junto a envoltorios de galletas impresos. En la otra esquina había una fuente para beber. Natasa miró a su alrededor y se dio cuenta de que mesa hablaba el historiador. El escritorio estaba colocado al fondo de la habitación y claramente se usaba como área de almacenamiento para suministros de oficina y paquetes adicionales. Había tiza encima, bolígrafos, lápices, reglas, montones de papel en blanco, algunos globos terráqueos e incluso algunas pelotas de tenis. Mientras sostenía la tiza en su mano, Natasa tocó accidentalmente las espadas, una de ellas se cayó de la mesa y cayó. Natasa voló a alguna parte, después de un rato de buscar, comenzó a buscar la pelota, descubrió que había rodado debajo de la mesa, tenía que encontrarla en ese momento, cuando la niña atrapó la pelota y quiso irse, la puerta crujió y sonó una voz de mujer. —Sí, casi he terminado todos los preparativos —dijo Natasa con su primera voz. Reconocí la voz de su líder local, la joven pelirroja Irina Petrovna, mientras sus padres advertían que la quinta reunión había sido pospuesta. Preguntó la segunda —creo que era la profesora de lengua y literatura rusa, Alexandra. —Pavlovna sí, ya sabes quién ha expresado su descontento —respondió Irina Petrovna, Natasa consideró oportuno anunciar su presencia en ese momento. Pero, por otro lado, se trata de su clase y es interesante saber quién no está satisfecho con qué, las chicas quieren adivinar, para Semenov no es difícil, ¿quién más lo usa? —El marido es ahora el principal patrocinador de la escuela y se comporta en consecuencia. —Sí, dijeron. —¿Qué ha tenido éxito en su negocio? —Sí, sabemos cómo es su trabajo, el campanario se rió, Natasa pensó que sí. —Ahora definitivamente tengo que demostrar mi valía, ¿pero es real el cisne? —Alexandra le preguntó de repente a Natasa y de repente cambió de opinión y salió de debajo de la mesa. —¿Qué pasa con Lévede? —preguntó Serena Petrovna con una voz extrañamente apagada. —Vamos, que no soy ciego y hay muchos otros rumores circulando por la escuela. Y en la revista que vi hoy, una niña obtuvo sobresalientes en sus primeros tres meses. Y cuando se menoba en la reunión se enteró de que su amada Katenka ya no era la primera estudiante de la clase, inmediatamente obtuvo cuatro y tres puntos en matemáticas, geografía y seguridad humana. Fue sólo una coincidencia. —Es imposible, nunca se sabe qué pasó con el bebé. Irina respondió con incertidumbre, probablemente en casa. —¿Es difícil o ama a alguien y no quiere estudiar? —Nataza escuchó a uno de los profesores, parecía ser Alexandra. Pavloma caminó por la oficina y, a juzgar por el característico crujido, se sentó en el escritorio donde se escondía Nataza. —Bueno, no me cuentes todo, sólo dímelo directamente. —Sí, matemáticas y geografía, yo. —No lo puedo creer, aunque definitivamente era la mejor alumna de mi clase, Nataza tenía dolor de garganta en ese momento. —Se ha formado un tumor. —Entonces no le pareció así, no se volvió más estúpida y estudió peor, no fueron sus ojos cerrados los que la traicionaron. Continuó Alexandra Pavlovna, pero OVZH ir a OVZH obtuvo un 5 en el examen, a pesar de lo borrachos que estábamos. —Dormir durante el examen o si estás ausente durante la mitad de la clase y no sabes que cuando estás ausente, los niños están colgados boca abajo o allí, interrumpí apresuradamente a mi colega Irina Petrovna, te lo diré sólo tú no eres nadie creo que puedo, Nataza, incluso bajo la pena de muerte. Ahora ella no se levanta de la mesa. —En definitiva, después de este encuentro, según los resultados del primer trimestre, Irina Petrovna fue con el directora Semenova, no sé de qué hablaron, pero después el director me llamó muy poco Irina Petrovna Katia Semenova. —Tenemos una chica inteligente, la mejor estudiante. —En la escuela durante cuatro años. —Sus padres estaban en la escuela después del séptimo grado. —Construirán una prestigiosa escuela secundaria allí, y ella debe ser la mejor alumna y permanecer. —Bueno, entonces entiendes que la competencia en Semenova en la investigación sólo en Lebede. —Tengo que hablar con algunos profesores. —Pobre niña, suspiró Alexandra. —Pavlovna está bien, ella no es pobre, explotó Irina, no le pedí que no sacara malas notas, pero resultó ser un poco peor que Katia en las estimaciones, y los lobos fueron alimentados y las ovejas estaban a salvo. —Semenov J.R. —En tres años entrará a la secundaria con muchos certificados. —Como muestra de agradecimiento, su padre nos construirá un estadio o hará una renovación general en la escuela, pero, por supuesto, mima a los profesores con sobres y Lebedeva se graduará de la escuela con excelentes notas. —Tu abuela estará feliz. —Como máximo entrará en un instituto pedagógico y en cinco años estará con nosotros al mismo tiempo. —Es poco probable que trabaje en la escuela. —Incluso notó que algo andaba mal con sus calificaciones. —El profesor siempre tiene razón. —Vale, vámonos, llegamos tarde. Natasa escuchó a la mujer empacar sus cosas y marcharse, apenas recordaba haber salido de debajo del escritorio y haber regresado al salón de clases, el historiador tampoco se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo fuera. —Me agradeció por la tiza, pero mientras esperaba a mi abuela, no escribí nada en la pizarra de casa. Natasa pensó mucho, cuando Zoya Petrovna regresó, la abrazó y le dijo, —Abuela, ya no necesitas buscar un segundo trabajo. —Quiero transferirme a mi antigua escuela. Natasa espía por segunda vez su antiguo dormitorio de la escuela, se graduó con medalla de oro. Zoya Petrovna y Antonina Mikhailovna lloraron en la ceremonia de graduación y se abrazaron emocionadas. Contrariamente a las predicciones de Irina Petrovna, Natasa no ingresó a la facultad de derecho de una de las universidades más prestigiosas de Moscú, Zoya Petrovna, al mismo tiempo que yo. —Feliz y emocionada, Natasa, cariño, estoy muy feliz por ti, la única. —Me preocupa que estés ahí sola porque es una ciudad grande. La abuela le devolvió la sonrisa a Natasa. —Estoy aquí. —Estoy preocupado por ti, ¿cómo puedes sobrevivir aquí solo sin mí? Después de estas palabras, Zoya Petrovna por alguna razón se sonrojó, se dio la vuelta avergonzada y le preguntó a Natasa, —Ven urgentemente. —Reconoce lo que te está pasando. —Zoya Petrovna respiró hondo. —Respiró hondo y miró a Natasa, ¿recuerdas a Iván Abramovich? Natasa pensó por un momento en el apuntador del teatro Sí, lo recuerdo, no te preocupes más vea bueno, me hizo una oferta que Muri y Chi no creyó. —Así que ahora eres mi novia, uf Zoya Petrovna, te reíste. —¿Con qué otra chica deberíamos mudarnos? Él sugirió y Natasa había estado preguntando por un tiempo. —Pero por primera vez en muchos años. —Han pasado cinco años, ¿por qué no vuelven a estar juntos todavía? —Niña avergonzada, ¿cómo te imaginas eso? Zoya Petrovna, indignada, agitó la mano frente a la sobrina de otra persona en casa y la sacó, ¿qué ejemplo le dará? —Le dije que si lo aman, tiene que esperar hasta que tú lo ames. Natasa se rió, pero tu abuela, no en el sentido en que yo me opongo, me apresuré a agregar, viendo el rostro de Zoya Petrovna contraerse de irritación, pero en realidad el pobre Iván Abramovich había esperado. Demasiado, tantos años, el conocimiento apareció. Al día siguiente, pero según Iván. Natasa conocía a Abramovich desde la infancia, a veces, si la sala estaba vacía, llevaba a Natasa desde allí a la cabina del apuntador para ver la actuación. Lo que es aún más interesante es que en el pasillo, al igual que su abuela, vivió solo durante mucho tiempo y estaba feliz y alegre, su hijo vive en Israel y sus hijas en Moscú. Durante mucho tiempo había sentido sentimientos por Zoya Petrovna en Moscú, pero hace solo unos años decidió confesarle su amor. Natasa salió de Moscú con el alma tranquila. Una vida completamente diferente comenzó allí, estaba claro. Pero tan pronto como salió del tren, Natasa apareció. No muchas personas en su tierra natal, tan pronto como se detuvo rápidamente en la estación de policía e intentó ir a la residencia de la universidad, cuando ella y su abuela fueron a entregar documentos, todo es diferente de las emociones. Natasa no recuerda, dónde y dónde cuando Zoya Petrovna señaló un monumento, una fuente o un edificio histórico y comenzó a hablar de ello, Natasa solo fingió escuchar, todos los pensamientos de ella tomó pan. ¿Ya no importa si se cede el presupuesto o no? Por supuesto, no le quitaron nada, y cuando finalmente Natasa ingresó en el hospital, se le quitó una enorme carga y pudo comer, beber y dormir normalmente. Natasa pensó que lo peor ya había pasado. Natasa, la propia comandante del dormitorio, una mujer alta y ligeramente regordeta, estaba examinando los círculos oscuros de color rosa pálido que rodeaban los párpados de la comandante cuando de repente levantó la vista. Bueno, le preguntó a Lebedev, ella es un cisne, tú eres mi objetivo, ¿a dónde vamos? Ir al nivel de la inteligencia o la felicidad. Natasa abrió la boca para responder. Por supuesto, a los sabios, pero parecía que el viento cálido de agosto que soplaba en la oficina giraba su cabeza hacia lugares soleados, Natasa reaccionó rápidamente para no cambiar de opinión. Lo que usted diga, respondió alegremente la joven al comandante, mostrándole el número de la habitación en la tarjeta de Natasa, levantó la cabeza y de repente en algún lugar del pasillo gritó con una voz profunda y fuerte, pero apareció un hombre alto y bronceado. Un segundo después y entró volando a la oficina y esa mirada hizo que el corazón de Natasa la tierra más rápido. Llamaron a Raisa Ignatievna, sonriendo de oreja a oreja, y le preguntaron a su padrino. Llegó un hombre de primera clase del albergue número dos, a su orden agitó extrañamente su mano en la cabeza, lo que aparentemente significaba un saludo de turno al comandante más encantador de la ciudad de Moscú, el gótico Sokolov, gritó, pero no con severidad, sólo entre Risas Raisa e Ignatievna, un señor mayor. —Todo un tonto es un tonto, así que cásate conmigo. Ignatievna Sokolova estaba sentada en el suelo junto a Natasa, que estaba sentada a la mesa, así que se incorporó. Lo recogió, apoyando los codos en la mesa mientras su rodilla izquierda se resbalaba de su pierna. El niño de repente se estremeció, puso su barbilla entre sus manos y miró a Cosos suplicante, enseñándole al niño cómo comportarse, —Entraré bajo tus alas como la seda, mírame y me convertiré en un hombre. —Zokolo me ha cautivado, tus chistes, respondió el comandante, haz algo útil, será más útil. —Toma tus cosas, acabo de llegar, saludé a Natasa y lo llevé a tu casa, pero no estaban de acuerdo, lo sé. —Juan, tu apariencia no es para ti, tu madre creó un fruto tan grande. Natasa se sonrojó al escuchar estos comentarios. Sin embargo, parecía que al niño no le podía pasar nada. —Confundido, lo sé, no sé de qué estás hablando, puso los ojos en blanco dramáticamente. —Quizás algunos malentendidos. —Lo sé, conozco tus malentendidos. Raiza murmuró mientras ya tomaba los documentos del siguiente estudiante. —Vamos, así que estos malentendidos lloran todos. En el piso, y las sesiones estaban muy llenas, lo juro, el tipo comenzó, pero el comandante interrumpió a Zócoloba todo lo que dije, escuché, corrí, se llevó y reunió a sus amigos en la habitación en el camino de regreso. —Tienes un águila, sonríe, sonríe, sonrió, 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 sonriendo, sonriendo, sonriendo en Natasa y sosteniendo la bolsa. —Como si no consideraran nada, caminó por la sala de Natasa, murmuró gracias y siguió al niño. Cuando superaron a muchos de los primeros estudiantes, remando para registrarse, el niño gira nuevamente y dice que mi nombre es Ars, y te llamas Natasa, lo siento, lo dijiste, pero Arsena era un nombre completo, entendí que Natasa pensó que ningún niño tenía un nombre tan interesante y hermoso. Cuando caminó hacia adelante, puedes admirarla, la mano musculosa se bronceó y sus frágiles piernas en él. Dormitorio Al parecer no había código de vestimenta porque vestía Arsenio. Con una camiseta blanca, pantalones cortos grises y chanclas de goma rosas, Natasa se miró los pies y pensó, ¿de verdad hacen chanclas rosas de este tamaño? Ni siquiera se molestó en tocarla y simplemente gritó, saludar. Entré y abrí la puerta con el pie. La habitación era para tres personas y, a juzgar por las dos camas ya hechas, Natasa fue la última en entrar. Arsenio terminó de vaciar, colocando su maleta al lado de la cama vacía. —Bueno, Natasa, ¿necesitas más ayuda? —No, para convencer. Natasa asintió. —Muchas gracias. —Pero si necesitas algo, ven. —Vivo allí y no estaré allí. —Bobán y Colián viven conmigo. —Diles que me conoces. —Te ayudarán a convertirte en tu mejor amigo. —Arsenal. —Él sonrió perfectamente y lo limpió. Miró a Natasa y salió de la habitación, tal vez se dio cuenta de lo cansado que estaba ese día. Temprano en la mañana, su tía la acompañó a la estación y ahora se encuentra en una ciudad extraña, en una habitación extraña, donde tendrá que vivir con dos chicas extrañas, sólo quiere acostarse en la cama. —Métete bajo las sábanas y quédate dormido, pero para ello tienes que tender tu cama. Natasa suspiró y empezó a entender las cosas. —A ella le gustó la habitación, está limpio allí, las paredes están pintadas de colores vivos. —La cama y la mesita de noche están casi nuevas, hay un armario y mesa y tres sillas, la puerta estaba abierta, simplemente estaba abierta y él no entró gritando en la habitación. —Hola, entró corriendo una chica alta con cabello negro y rizado, corrió hacia Natasa y la abracé, mi nombre es Lilia, soy estudiante de segundo año. —Genial y tú, yo Natasa también está en su primer año de la facultad de Derecho Genial, Lilia va a la ventana y se sienta en el alféizar, abre la ventana y saca las piernas y como estás aquí se encoge de hombros Natasa para que tengas cuerpo vivo. —Lilia respondió que no. —No, lo sé, pero ¿por qué debería hacer eso? —Tengo la extraña sensación de que seremos amigas, lo cual es genial, respondió Natasa, y este sentimiento no decepcionó a Lilia. Al principio, Natasa estaba un poco sorprendida y asustada por las payasadas de Lili. —Si le preguntas a Natasa qué palabra usaría para describir a su compañera de cuarto, te responderá, impredecible. El comportamiento de Lili desafía toda lógica, en general, no tuvo ningún efecto sobre Natasa o sus estudios, el tercer vecino aparece muy raramente en la habitación, Lili inmediatamente te cuenta todo lo que necesita saber acerca de que se llama Olia, vive con el niño en su departamento, ella sólo aparecía aquí cuando estaban discutiendo o cuando su madre de repente decidió venir a traer el cheque. —¿Qué pasa si llega de repente? —Me refiero a la madre de Olia, ¿qué deberíamos decir? —Natasa de repente le pidió que él ganara, no vinieron, Lili respondió, su padre te advirtió que ella era un hombre con una visión más moderna, pensó que era una edad legal. —Las niñas tienen derecho a vivir con un hombre para casarse, si ella quiere, pero no expresa sus puntos de vista sobre las madres Olia, es estricta con ellas. Natasa respondió claramente. —Al principio se unieron y no se comunicaron mucho entre sí porque a menudo estaban lejos de la habitación, pero cuando ella estaba cerca, ayudaba mucho a Natasa. —Me dijo que los profesores eran muy amables y que podía faltar a clase si fuera necesario. —Cosa que Natasa nunca hizo. —Y alguien a quien simplemente le gusta escuchar mis conferencias sin una palabra más ni del libro de texto. —Ni siquiera tienes que abrirlo si es necesario, Lili. Tomé notas y ayudé durante los ensayos. —Siempre sabe dónde comprar comida y ropa barata. Natasa estaba confundida sobre cómo Lili podía hacer todo. La historia de Lili muestra claramente que no asistió a todas sus clases. Lili no suele dormir en el dormitorio. Y si se queda a pasar la noche, es posible que de repente se despierte en medio de la noche y se vaya a alguna parte. Un día le dijo a Natasa, tenemos que encontrar alguna señal. —¿Qué señales no entiende Natasa? —Sí, en caso de que la habitación esté ocupada. Ocupada con lo que hace Natasa, es hora de que sepas qué hacen los adultos en el dormitorio. Si no quieren que otras personas se involucren en este punto, generalmente no me importa si te gustan las cosas o no. Lili, entiendo que Natasa se sonroje, pero no pienses en ver a su amiga aquí con alguien. Pero ante el hecho de que la propia Natasa podría haber traído a alguien a esta habitación, Arsenia apareció inmediatamente en su mente. —No, ¿por qué pensó en él? —No, claro que se encontraron un par de veces en la cocina compartida, y él siempre saludaba cuando pasaba. Y preguntó cómo iba todo. —Pero ese es el final del asunto. Natasa aprendió a no sonrojarse y... Miré hacia abajo cuando apareció. Además, recordó lo que Raisa Ignatievna le había dicho sobre él, y el malentendido fue que estaba llorando por culpa de Sokolov y Natasa no quería darse por vencida en absoluto. Luego señaló el espejo del conejo. —Vamos a colgarlo en el mango del espejo. Hay una pequeña rosa unida al colgante con una ventosa, hecha con forma de conejo. Lika sacudió la cabeza pensativamente, liebre significa A, muy simbólico. —Eso es un choque de cinco con una recompensa para ti. Lebede habló metafóricamente, las chicas se miraron y sonrieron. El conejo resulta útil en una semana. Natasa regresó de la escuela y desde lejos vio un juguete prefabricado colgado en la puerta. Antes de llegar a la sala, entró en la cocina y se sentó en una silla solitaria, deforme y manchada. Aceite vegetal, siempre arraigado en los pensamientos. Natasa sacó de su mochila el libro que compró hoy y se sumergió en la lectura. —El libro era tan interesante que ni siquiera se dio cuenta de que alguien entró en la cocina con olor a fideos fritos —preguntó una voz familiar. —Ese es Arseni. —Hola —el sonrió. Natasa necesitaba un lugar para sentarse cuando la sala estaba llena. El chico asintió comprensivamente, entendiendo que el amor es algo sagrado —respondió Natasa. —Arseni hizo un gesto con la mano. —¿Por qué no viene a la cocina para que pueda sentarme más interesante? —De alguna manera lo encuentro deshonesto —respondió Natasa. El niño puso el florero pintado en la estufa y dijo. —Te invitarán. Él fue el primero en mirar. Gritó en la habitación, así que todos por favor miren de cerca nuestra casa. Luego abrió la puerta de Natasa e hizo un gesto de invitación. Por supuesto, los chicos no estaban tan limpios y cómodos como los de Lilla. Pero mucho mejor de lo que Natasa podría haber esperado del baño de hombres, la niña conoció a sus vecinos Arseni, Colia y Boba, quienes, a pesar de las protestas de Natasa, se quedaron. Ambos estaban en su segundo año de geología. A Natasa le dieron de comer albóndigas, sándwiches de salchicha y queso. Sólo tomaron té, como enfatizó Arseni, mermelada de calabaza. Los chicos hablaron de estudiar en el albergue. Todavía estaban vivos. Tenían curiosidad por saber cómo se las arreglaban a Tasa en el albergue. —¿Leí? —Escuela y lo que logró ver en Moscú, al enterarse de que casi no estaba en ninguna parte, Arseni exclamó. —Esto es un crimen, una hermosa joven en la flor de su vida está sentada en una jaula de concreto y Sveta no ve nada, emprendo esta difícil misión, te han convocado del cautiverio y le mostramos las protestas de Natasa que ella siente en la luz blanca. —Él es muy bueno, no tiene tiempo y no necesita estudiar, se negó como una hora después, Lilla, satisfecha, por alguna razón miró alrededor de la habitación y pensó que te encontraría aquí, dijo al ver a su amiga. —Yo sé por qué. Arseni respondió a su rincón, porque nuestra habitación es un refugio para todos los que sufren sin cobijo. —Amigos, las llamadas cosas pecaminosas se dedican a asuntos pecaminosos, ustedes son nuestros expertos, y Lilla respondió, vamos, Sol, ella ya ha recurrido a Natasa. Arseni no olvidó su promesa, al día siguiente invitó a Natasa a dar un paseo, prometiéndole que le tomaría una hora y luego podría empezar a estudiar. A partir de entonces caminaron casi todos los días y Arseni fue aumentando gradualmente el tiempo que caminaba. —Si hace frío afuera, van a una cafetería y beben té o café caliente. Natasa no podía explicarse lo que sentía por... Por un lado tenía una fuerza increíble, tanta atención por parte de Arseni, veía como las otras chicas lo miraban a pesar de su tontería, era interesante, inteligente y encantador, por otro lado, estaba claro que conocía sus puntos fuertes. Y los usó repetidamente Natasa no estaba en contra de conocerlos y él se lo ofrecía, pero no quería convertirse en otro estúpido estudiante de primer año del que dirían que fue engañada. La niña pensó que después de que comenzaran a comunicarse, él rápidamente iría a la taca, empieza a abrazarte en los paseos, intenta... Besarla o buscar un motivo para ir a su habitación cuando esté sola, o por el contrario, la llamará a su casa, pero Arseni se comportó con Natasa como si fuera un buen amigo. Salieron a caminar, él le pagó en el café, de vez en cuando parecía hablar para preguntarle cómo se sentía, pero eso fue todo, Natasa incluso empezó a pensar en las cosas que no le gustaban de cierto lugar, para preguntar. Cuando le pidió consejo, se volvió hacia Lilca, que se rascaba pensativamente el pelo rizado e incluso dejó el cepillo con el que se aplicaba el esmalte en las uñas de los pies. Mire, pero claro aquí los casos son interesantes, por supuesto, no conozco muy bien a Arseni. No es una mala persona. En cierto sentido, no te obligará si no quieres, pero tampoco hay vuelta atrás. Si le gusta a una chica, intentará coquetear con ella y entonces entenderás lo que pasará después, sí, sí. No, no, claro que pocas personas se niegan, pero también hay casos en los que no te sientes incómodo, no, estás buscando a otra persona. Entonces no entiendo a Lil, suspiró Natasa. No me importa, pero es lo mismo. Por eso no lo ofrezco. Tal vez solo soy una amiga para el como Colia o Bob a Lilca sonrió, se acercó a mí y me dijo, sí, ahora date la vuelta. Natasa se volvió hacia Lilca en serio. Él la sintió. Ahora Natasa volvió a girar sobre su eje, su amiga negó con la cabeza, o no, no, preguntó Natasa con tristeza, y te miró de adelante hacia atrás y no te parecías en nada a Colia o Bob. Lilia, con este número, los niños no estaban registrados para ser amigos, mi amigo fue un resumen cuidadoso. Bueno, Natasa, realmente te pregunto, realmente te pregunto. En serio, pregúntale tú mismo. Eres un futuro abogado y necesitas practicar como hablar honestamente con la gente sobre temas incómodos. Natasa pensó y decidió buscar consejo. Bueno, decidí posponer el enfrentamiento, se realizará una sesión de admisión de estudiantes, mi amiga me dijo que el año pasado la obligaron a buscar gusanos gelatinosos con la boca en un bol lleno de harina, bebiendo un vaso huevo crudo, almidón y cóctel de pimienta. Por un lado el reino y el paseo por los pasillos que sacuden la salvaje edad media, dijo Lilia, por otro lado muy alegremente, advirtiendo sobre las peores prendas que se pueden tirar, por otro lado se preparó siendo devota, ano del estudiante. Lilia aisló su parte de la habitación con una mampara, llevándola a Dios sabe dónde, según. Al sonido de algo que Sheila estaba pegando, cortando y cerrando. A Natasa se le prohibió ir detrás del escenario y se le impuso la pena de muerte. También se prohíbe a las personas salir en público mientras Natasa está leyendo un libro. Se podía escuchar a Lilia maldecir detrás del escenario. Finalmente miró detrás del biombo y dijo, hay una amiga. Tareas que son importantes para ti. Mirando su cuaderno, preguntó Natasa, tomó la llave del estante debajo del espejo, fue a la tienda de ropa en el primer piso y me trajo una bolsa roja grande, allí sólo había una, ¿no? Puede que estés confundido, Natasa abrió la boca para hablar. Que todo está claro, pero Lilia entendió su manera, le advierto la bolsa de inmediato, No la abras, de lo contrario no serás mi amiga y no la sentirás, de lo contrario te morderé mientras lo haces. Lo lleva, eso es todo, intentemos adivinar qué hay dentro. Ha ideado. Jefe, no toque la bolsa, respondió Natasa con una sonrisa. El almacén estaba polvoriento y frío. Natasa deámbuló entre los estantes llenos de maletas, colchones y mantas y no encontró la bolsa roja. Finalmente la niña lo vio en el estante inferior, escondido detrás de una gran manta vieja, ¿y por qué Lilia lo escondió así? Pensó. Natasa se inquinó y lo sacó cuando la puerta se abrió y escuchó la voz de una desafortunada chica, pero cualquiera, maldita sea, ya no cerró y dejó la luz, y casi no podía rogarle que dejara su revista. Usada, la persona llamada la segunda voz también es femenina, Zeptov tiene la segunda llave y no cierra pati, Natasa es la primera en decir que estaba enojada con su amiga y tenía la intención de crear y decir quién decir y quién decirlo. Es realmente el pollo aquí cuando algo es cuando algo escucha lo que la hace sentarse más, y él te dice por Arsenio. Le preguntó a la segunda persona que volvería, sí, no dijo que no respondió al primero, se fue, realmente lo necesitaba, la segunda persona se rió, por supuesto que no lo creería, él lo haría si lo hiciera, no lo necesitaba si no lo escapara. Dijeron que actualmente estaba conociendo a Zeptova, un vecino, Borobiova o algo similar, olfateó primero. Parece que hay un niño, dijeron que vivió con él, no, el segundo vecino, la primera persona en levantar la voz, la primera niña o algo similar, éste era un ratón de color. Bueno, no lo sé, respondió la segunda persona, no tiene sentido editar el rostro y la figura. El vestido era tan hermoso que al principio no dijo nada, la primera vez que se lo contó, era poco probable que Boba dijera que Arsenio había estado saliendo con ella durante mucho tiempo y que no había pasado nada. Probablemente se divirtieron mucho. Natasa lo escuchó primero, maldiciendo felizmente, luego escuchó un suave golpe en la puerta y el grito de dolor de una mujer. Lisa escuchó la segunda voz de Natasa. ¿Por qué estás tan asustado? Sí, tal vez sólo estén saliendo como amigos. Sí, por supuesto que es la voz de Yanni. Esto se escuchó, pero yo lo arreglaré primero, estoy preparando el cóctel, te haré algo, te dolerá el estómago antes de que te des cuenta. Será divertido correr al baño y, en general, no le daré la vida que ella estúpidamente imaginaba. Quienes metan la cabeza en el baño comprenderán inmediatamente que no es necesario molestar a mi novio. Las chicas se van y Natasa nunca se ha sentado en el suelo en su vida, por lo que no dicen que no hizo nada malo con esta Lisa y que está lista para mojarla en el baño y agregarle laxantes. ¿Has ganado ahora? ¿No hay vida en el dormitorio de Lilka? Natasa decidió no decir nada, simplemente colocó su bolso detrás del biombo y murmuró, oye. En una palabra, se dio cuenta de que algo andaba mal con su amiga, miró hacia afuera, Lilka le preguntó al sol qué pasó, y Natasa comenzó a llorar, comenzó a sollozar. Fue muy difícil para ella sólo decirle a su amiga lo que escuchó en el tienda de ropa. Estaba muy enojado, pero el trapeador de Varanov estaba pintado, pero se lo di. En su lugar, bañese, el agua de la ducha permanecerá en su cara por el resto de su vida. A este ardiente discurso, Lilka añadió algunas frases que no se pueden imprimir, porque por primera vez en su vida, Natasa escuchó al conserje de la escuela cuando vio a los niños. Sacudieron las bolsas de hojas que habían recogido el día anterior. Al mirar el lirio ardiendo, Natasa pensó que sería mejor no decir nada. En ese momento alguien llamó a la puerta, entró una chica pulcramente vestida y le dijo a Ezekova, ¿Estás listo? Es hora, Natasa entendió por su voz que eso era todo. Esto no entendió la misma Dani que prometió meterla en la bañera, y Lilia, miró a Dani, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y dijo sólo una frase. Un malestar estomacal significa que no está claro si Jane entendió lo que se decía o si era sólo ella. La expresión de Lilia era aterradora, pero claramente quería salir de la habitación rápidamente, pero fue seguida por otra chica, que no tuvo tiempo de resolver la situación tan rápido, aprovechando el obstáculo del animal, Lilia, para defenderse. Llorando, sin ninguna dificultad, me quité la mucosidad del cabello, luego Natasa, por primera vez en mi vida vi a una mujer peleando y como Lisa y Lilia gritaban e intercambiaban muecas cortantes, la amiga de Lisa también estaba gritando, pero algo le estaba pasando a sus piernas cortadas, Natasa estaba simplemente aturdida y no sabía qué hacer, por suerte, huyeron cuando oyeron gritos. El novio de Arseni tomó el control del lirio Colia de Gany y la amiga de Gany le contó a Boba lo que se le cayó. Como resultado, Boba y Colia se fueron con las chicas, y Arseni continuó sosteniendo la puerta para una Lilia enojada, cerrándola y escondiendo la llave, gritándole a Natasa. Natasa cerró la puerta y guardó las llaves en el bolsillo trasero. Parece que Lilia se ha recuperado. —¡Qué inteligente! Pensé que sería una velada aburrida, una especie de iniciación para estudiantes de primer año, murmuró Arseni, vertiendo agua fresca en la botella de Lilia. —Vale, decidieron entretenerme un poco. —Sí, vete, respondiste en voz baja, Lilia. —Y en todos los casos, ¿por qué te quedas con nosotros? —Calma con la vieja mental, que planeaba llevar a mi amiga al baño y envenenarla con un veneno con un veneno con el campo. —¿Sobre nosotros? Natasa se sentía a punto de caer al suelo, como si fuera la protagonista de alguna serie de televisión brasileña, toda blanca, peluda, todos a su alrededor conspiraban, mientras un hombre enorme y sano debía salvarla constantemente. Arseni caminó varias veces por la habitación. —Así que chicas, bastar. —Dijo, sentémonos en círculo y explíqueme todo con calma. —Está bien, Lilia explicó no con mucha calma y para nada, pero Arseni entendió la imagen al final de la historia. Se sentó en una silla y puso su cabeza entre sus manos. —Sí, las chicas hicieron un escándalo, dijo, tú, tu Ilisa, e incluso tu Natasa, vale, yo también soy culpable de perdémelo, vale entonces, dejemos todo en el estante, aclaremos todo este amor crepuscular. —Lo primero, por supuesto que no sacrificarás nada, no acudiré a Dios, Él se encargará de todo sin nosotros, y segundo, raizas sobre mi pelea. —Les diré que no hagan ningún ruido. Lilia resopló por tercera vez, Arseni y Gan continuaron con calma. —Como dije, no tengo ninguna relación y para ser honesto, no sé si ella tiene sentimientos por mí, sentimientos de posesividad o más precisamente. —Lo prometo aquí. Se volvió hacia Natasa y miró, no te miraré a los ojos. —Y la última pregunta, ¿quieres convertirte en mi novia? —Aquí tengo que decir sí, el idiota levanta la voz, Lily sí, dijo Natasa en un buen susurro, Arseni respondió suavemente casi todos los días. —Chicas, todavía están sentadas en la habitación y yo voy a resolver el problema con el sacrificio de Ganini Raisa, tengo mucho trabajo por hacer. Cuando Arseni se fue, Natasa se acercó a Lilia, la abrazó fuerte y le agradeció. —Ella tonta. Él respondió y le devolvió el abrazo a Natasa, diciéndole que eres la mejor amiga del mundo. —Vamos, soy la persona más normal. Natasa no preguntó quién era Arseni. —¿Y qué dijo esa noche? —Pero cumplió todas sus promesas. —El comienzo ha tenido lugar. —Bueno, Lily no fue castigada por la pelea, me fui después de media hora charlando con Raisa y Natasa limpió la cocina. —Por supuesto, Anila ayudó y Gan dejó de molestar a Natasa y Lilia, de hecho se convirtieron en mejores amigas para toda la vida, pero eso no funcionó con Arseni, no, tuvieron dos años de excelentes relaciones. Él se convirtió en el primer chico. —Vida. —Familia. —El hijo de Natasa siempre recuerda el momento en que colgó por primera vez el llavero con forma de conejo en la puerta, pero al final resultaron ser completamente diferentes, se separaron pacíficamente pero nadie se arrepintió de nada. Ese día Lika y Natasa fueron a un bar de karaoke y como era de esperar, cantaron una canción sobre mujeres fuertes e independientes y eso fue todo. Natasa se graduó bastante bien, no muy bien, con honores, pero con un promedio decente y buenas calificaciones, tal vez bajo la influencia de Lika, quien siempre insistió en que lo que importaba no eran las calificaciones sino el conocimiento y la experiencia. En el segundo año, comenzó a arrastrar activamente a Natasa con ella a clubes nocturnos y bares, a exposiciones y otros placeres de la vida estudiantil, y en el tercer año, Natasa, siguiendo el consejo de la propia Lili, consiguió un trabajo en un bufete de abogados. —¿Dónde está el jefe? —Era así Woodward, un joven alegre y bigotudo. Pero dio una primera impresión equivocada. Cuando Natasa llegó a su primera pasantía, le pidieron que fuera a la oficina de su jefe para recibir orientación, entró y la primera persona que vio fue Hacedor, un hombre con un ligero sobrepeso que vestía jeans y camisa a cuadros. —Que me notó silbando y jugando con el tenedor, se dio vuelta cuando escuchó la puerta abrirse, entró, genial, te invitó de manera amistosa, estarás invitado, lo siento, dijo Natasa, no lo hago. —¿Invitarte? —Yo no hago eso. —No sé si trabajan aquí, simplemente me enviaron con el jefe, con Arkady Petrovich o algo así. —La anciana Natasa se sintió un poco avergonzada por tales críticas del electricista, pero simplemente respondió que sí, que el hombre finalmente terminó de hacer el enchufe, se levantó, dejó la herramienta, sacudió las rodillas y se limpió las manos con una servilleta tirada por ahí. —En la mesa. En una hermosa caja y se acercó a Natasa Arkady Petrovich Borostov. —Encantado de conocerte. —¿Cómo te llamas? —Jovencita. —Hágaselo saber a Natalia Sergeyevna Lebeder. Ahora Natasa está avergonzada porque indirectamente, pero aún así, llama a su jefe anciano senil. Arkady Petrovich resultó ser una persona con sentido del humor y no aprovechó. —Sólo para bromear con los pasantes, pero también en el trabajo. —Escucha, Natasa le enseñó durante el almuerzo. —Tomaron café y bocadillos caseros. —Firmaste el contrato de práctica sin leerlo y, por cierto, escribí en el que tienes que venir cada dos días vestida de azafata y cantar. —Canción. —A mí, una azafata llamada sana, me gusta mucho. Natasa masticó lentamente el pastel y miró el rostro de Sino Uluis, y no supo si estaba bromeando o no, que el jefe tiene un excelente talento interpretativo y es casi indetectable. —Está bien, me voy. —Averiguaré dónde comprar un traje, dijo Natasa en voz baja. Arkady Petrovich se rió, me gusta, dijo y se volvió hacia Tatiana Ivanovna, llévate a su secretaria. Para confirmar, golpeó ligeramente con la mano el brazo del sillón. —En el umbral de la práctica, Natasa tiene la mitad de conocimientos y experiencia que los abogados que han trabajado durante un año. —La chica dio un gran consejo. Arkady Petrovich se juró a sí mismo y juró que nunca la dejaría ir. —Requiere urgentemente que un estudiante talentoso reciba un diploma porque no tiene sentido. —En el futuro, su estadía en el instituto no necesita nada, estudia con éxito después de recibir el diploma. Natasa decidió intentar ir a Arkady Petrovich en lugar de enviarle un plan de estudios o de alguna manera para registrarse oficialmente para una entrevista. Natasa decidió venir. —No hubo ninguna advertencia personal, algún instinto interno me dijo que había. —¿Qué deberías hacer? —Realmente Arkady Petrovich fue en este lugar, reconociendo a Tatiana Ivanovna. —El mismo bigote, fotos simples y jeans de Natalia Sergeyevna Lebedeva la saludó felizmente, ¿verdad? Lebedeva Natasa se dio cuenta de que esta es una pregunta difícil, algunos de sus colegas ya se han casado y ahora estaban buscando trabajo. —Encontrar un trabajo de pleno derecho y una tranquila baja por maternidad, mantener a Lebedeva igual y cambiar su apellido, o incluso crear nuevos miembros en la sociedad que lleven este apellido en los próximos años. —Bueno, en algún lugar Arkady Petrovich sonrió, yo sonrí. —Soy bueno, y luego nace la salud, el salario de los graduados de ayeres. —Prometen vivir cómodamente con poco dinero, algo que Natasa aprendió en su primer año. —Una amiga dice que la comodidad lo es todo para nosotros y tienes que decidir cómo administrar el dinero. —Piensa en cuáles son tus prioridades. —¿Cuál es tu propósito en la vida? —¿Actualmente? —Lilka se graduó con honores de la universidad para convertirse en una abogada exitosa sin Natasa, respondió vacilante, asintió, el objetivo era bastante elevado. —Centrémonos ahora en las pequeñas cosas. —¿Qué necesitas hacer para estudiar bien? —Bueno, tal vez como todos los demás, coma normalmente, duerma lo suficiente y... —El lugar donde puedo prepararme para la clase es nuestro dormitorio. —Mi habitación y mi área parecen muy buenas. —En otras palabras, ahora tiene sentido al gastar dinero para un apartamento, Lilia entendió profundamente, y Natasa fue lenta y ni siquiera lo intentó, su diálogo comenzó con esto. —Y Natasa pregunta cómo puede Lilia ser tan hermosa sin necesitar dinero, ropa, ¿qué haces? —Necesito algo de ropa, déjame encontrarla. —Ser un profesional en el trabajo me ayudará a volver a casa y ser un gatito atractivo en una cita, y si estoy dispuesto a gastar dos o tres dólares en un traje de trabajo, siempre hay uno viejo para todos. Natasa se acordó de ella. —Por sugerencia de un amigo, alquilé una habitación a una pareja de ancianos cualificada. —El apartamento está situado justo enfrente del trabajo y no hay necesidad de gastar dinero en transporte y cena. —Tres estilos clásicos de su época de estudiante sirvieron fielmente a Natasa hasta el final de las vacaciones, ir allí fue como una sesión de espiritismo. —Terapia, incluso si falta una semana para el pago y el dinero todavía está en su billetera. —Casi vacío, siempre puedes ir a una tienda donde hoy en día todo cuesta rublos y, entre un montón de harapos informes, encontrar unos bonitos pantalones cortos blancos de algodón o un top de encaje ligero y divertirte volviendo a casa para estudiar. —Dejar de estudiar. —Los primeros años de trabajo fueron difíciles, aunque a menudo reía y bromeaba, era un jefe estricto. —Durante los primeros dos o tres años, los hombres le advirtieron. —No verás luz blanca, muchas veces pensarás que eres un estúpido o que todo lo que te rodea es injusto contigo. —Actitud general, te decepcionarás mucho de la gente. —Pero si superas esta etapa, a Natasa le resultará más fácil perseverar y trabajar duro, casi siempre estaba en el trabajo, haciendo recados, reuniendo documentos, yendo a los tribunales y apareciendo en todos los casos disponibles. Arkady Petrovich le dijo que un buen abogado debe entenderlo todo y tener experiencia. Al principio, Natasa no pensaba realmente en qué trabajo quería hacer, finalmente, le dieron su primer trabajo. Dijo que una pareja que había estado casada durante muchos años se divorció. Natasa lleva varios años abogando por el marido de un hombre vago, descuidado y desagradable. Pensó, de mala gana y con dureza, que había dejado a la chica en su primera cita con su esposa. Natasa, que estaría más dispuesto a trabajar con ella, su esposa es una mujer delgada, bella y agradable. Sin embargo, repitió repetidamente si en Google es, a Natasa, no evalúes al cliente como persona, ni buena ni mala, si te gusta esa persona. O odias que te juzguen. La pregunta es una tarea real. Tenía que seguir, y Natasa comenzó a trabajar, la pareja tenía un contrato de matrimonio, por el cual todos los bienes del cónyuge, y en un momento se dividieron un apartamento con tres habitaciones en un área de una buena ciudad y algunos kioscos de alimentos. En el interior, pero si uno de los cónyuges es una prueba dedicada, cada uno de ellos recibirá algo que tiene antes de la boda, porque el esposo hereda el apartamento y el beneficio de sus padres. De hecho, confía en la infidelidad de su esposa por la pregunta. Pero el divorcio no proporcionó ninguna evidencia y requirió Natasa, explicó que no era un detective privado y que él tuvo que cuidarlas primero, y luego pidió un divorcio. Por supuesto, Natasa utilizó todos los medios legales para descubrir la verdad, pero la esposa fue fiel o ocultó muy bien lo que descubrió. Nada ayudó, el caso llegó a un callejón sin salida, las partes no pudieron ponerse de acuerdo en nada y el cliente se convirtió. Estaba nerviosa y atacó a Natasa, ella estaba nerviosa. La esposa llegó incluso más tarde para la próxima reunión de los cónyuges. Natasa se sentó con el cliente y... Repetidamente dijo que estaba seguro de que su esposa lo estaba engañando y que tenía que pagar mucho dinero por el delito, pero su abogado no hizo nada. Sí, dinero loco. Natasa se rió entre dientes, Este es mi primer caso, es más barato que yo, no verá a nadie. En esta ciudad, luego de disculparse, la niña salió del baño, se encerró en la cabaña, se sentó en el frío sofá y cerró los ojos. Debe buscar el consejo de Zim Oldweig. No quiero pero tengo que hacerlo. Esta pregunta logró un callejón ciego y estaba muy avergonzada, diciéndole que fue derrotada en el primer caso. Y de repente Natasa escuchó la voz de una mujer. Suena familiar. Sí, por favor, el dueño de la voz obviamente está hablando por teléfono en la vida real, no prueba nada, soy cien veces más inteligente que ese siervo, no entiendo cómo lo adivinó. Tengo a alguien, tragó Natasa al darse cuenta de que escuchó la voz de la esposa de su cliente, necesito salir a saludar, no escuches, no escuches a Len, por favor, deberías haber visto al abogado. Puedes escuchar el sonido del agua. Así es, tal vez solo desde que iba a la escuela, con su cara asustada mostrando que no sabía nada y no podía hacer nada, mi siervo se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida. Escuché el sonido de un pañuelo de papel rasgándose, lo que significa que definitivamente me voy ahora, se dijo Natasa, pero si ese siervo hubiera limpiado el apartamento, habría encontrado todo hace mucho tiempo, mujer sonriente, y queda algo, tendré que ir a buscar mañana a ver si alguien lo encuentra, cuando la puerta se cerró, se oyó un golpe y un chirrido de tacones. Unos segundos más tarde, Natasa salió y abrió la puerta de la sala de conferencias a una persona completamente diferente. Solicitó firme y claramente que el juicio del caso se pospusiera para mañana debido a las circunstancias, y luego se la llevó. El cliente estaba en el otro extremo del apartamento donde vivía con su esposa y pidió unos minutos para tomar un taxi. Él respondió confusamente, parecía que Natasa había cambiado tanto que el cliente no se atrevía a preguntarle nada. Cuando llegó al apartamento, por supuesto que ella no le hará daño para limpiar. Natasa buscó en el apartamento, apenas entendía lo que quería encontrar, pero el destino estaba de su lado ese día, en el suelo polvoriento detrás de la cabecera de la cama, había una pequeña nota, de esas que sueles pegar mirando las flores con temblor con sus manos, Natasa levantó a Alionuska. Gracias por lo grandioso. En tu fin de semana, Vadik, al día siguiente es cuando Vadik regaña seriamente a sus clientes. Después de eso, él, lanzando una palabra de la otra, fue a la salida. Natasa lo siguió, esperando, bloqueando el camino. —Ya conoces a Vadik, es difícil no conocer a tu hermano. Él sonrió sombríamente, dudaste de su conexión, el cliente de repente se quedó inerte. Natasa le agarró la mano con firmeza, sin entender por qué. De repente se comportó así, pero está seguro de que así es. Al hacer todo, se sirvió un vaso de agua y dijo cariño, le recordó la voz de Arkady Petrovich. ¿Qué acciones simples tienen el efecto de desinhibir a las personas? Por eso, en momentos de shock, conviene ofrecer a los invitados una bebida, pedir un bolígrafo o algo similar. Natasa repitió gentilmente la pregunta, entonces sospechas que tu esposa está teniendo una aventura con tu hermano, él la sintió, puedo ver que la amó desde el principio. El día de nuestra boda fue difícil no darme cuenta de que tú estabas pasando por algo similar, pero no le presté atención, acabábamos de casarnos, Alenca estaba loca por mí y mi hermano acababa de casarse. Un año de edad. Viejo, suspiró el hombre, parecía haber desaparecido por completo. Fer, estaba completamente inmerso en el pasado y no podía creer cómo permitió que sucedieran cosas así. Y ahora se graduó en una prestigiosa universidad, trabajó en la embajada durante varios años, vive en el extranjero, siguiendo al apuesto hombre que regresó hace un año. Alenca estaba muy enojada y dijo, bueno, ella creció con nosotros, yo comencé a venir con nosotros a menudo. Ella estaba feliz, yo no entendía lo que estaba pasando. Y ahora entiendo y sí, lo hiciste en la nota, ella dijo que se quedó atrás, por su madre y por lo que estaba. En este punto, el cliente ya no es una persona molesta y descuidada, sino que se convierte en un hombre infeliz que fue engañado por su esposa y su marido. Él, su marido y el corazón de la muchacha se llenaron de lástima. Natasa se detuvo y dijo, realmente lo siento por ti, creo que podremos hacerlo mañana. En la reunión, Natasa presentó el papel, su esposa se sonrojó, luego palireció y comenzó a gritar. Como esto no demostraba nada, el marido guardó silencio y no la miró. Natasa esperó hasta que se calmó y llamó a los testigos, luego cuando entró el hermano menor de su esposo, su esposa se rindió y comenzó a llorar, pero por alguna razón Natasa no se sintió triste. El caso lo ganó Sioux Lois y recibió el nombre del primer caso. Enojado, abrió una botella de champán y, para disgusto de Tatiana Ivanovna, la vertió sobre la mesa y el sofá, pidió comida y anunció que hoy la jornada laboral terminaría temprano porque estaban de fiesta. Cuando Natasa regresó a casa, Lilka gritó. Hola. No nos hemos conocido durante mucho tiempo, ¿no quieres vernos hoy? Ven bien, ve a tomar café frente al edificio principal durante una hora, tendrás tiempo. Vale, bonito beso. El frasco para dormir colgó. Natasa pensó que después de un mes tan largo y difícil, su vieja amiga era exactamente lo que necesitaba. Especialmente con Lilka. Después de la segunda copa de champán, probablemente no nos habíamos visto en casi seis meses. Natasa decidió abrirse, ya conoce Salilla. Tengo la sensación de que todo lo importante en mi vida no va como lo planee, porque escuché algo en alguna parte y eso también afectó el destino de mi infancia. Sentí que era un tipo malo e incómodo, y todas las cosas buenas solo aparecían, y mi abuela dijo que la audiencia era mala. Lilka miró cuidadosamente a su amiga, así que te molestó. Escuche bajo el sol. Lily se acercó y lo tomó. Amigo. Tomé su mano y la miré a los ojos. Eres la persona más inteligente, amable, interesante y trabajadora que conozco, todo lo mejor en tu vida. Te lo mereces. Y consideres su capacidad casi milagrosa de estar en el momento y lugar adecuados. Un regalo, no una maldición. El destino te recompensa por tus esfuerzos. Natasa se rió y abrazó a Lilka, que buena eres, de lo contrario Lilka respondió, pidamos la segunda botella después de la primera caja, Natasa finalmente estuvo de acuerdo. Se dio cuenta de que tenía suerte de escuchar eso. Conversación decidí escuchar a Lily. Quizás tus habilidades sean verdaderamente un regalo del destino. Sin embargo, Natasa cree en su arduo trabajo, inteligencia y perseverancia durante los años bajo el liderazgo de Arkada Petrovich. Natasa se volvió auténtica, como en el procedimiento de divorcio, nada más complicado y más fácil en el mundo. Inuulisn comentó sobre la relación entre los cónyuges cuando Natasa dijo que quería especializarse y, porque siempre tenía razón, el proceso más difícil a menudo se basa en casos simples, uno de los entretenimientos de marido y mujer. Amor o dinero por el décimo año de trabajo, Arkady Petrovich, llamado Natasa en su oficina, es hora de ti, Lebedev, te besas todo el tiempo, respiras directamente, que estás aquí, tú estás, te das cuenta de todo y todo y a todo y a todo y a todo y todo y todo y todo lo que me he dado cuenta de todo e incluso hice todo probado en algún lugar mejor. Natasa abrió su boca para protestar y se dio cuenta de que realmente no tenía nada que decir. Los casos recientes parecen muy simples, incluso de alguna manera perdiendo interés en el trabajo, cree que es solo un colapso o agotamiento para todos, pero las palabras de Arkady Petrovich parece despertarlo. Natasa da señales de perfección, todo es clásico. Fondo marrón con letras doradas, la abogada Natalia Lebedeva y sintió que su corazón latía más rápido, tendrá una oficina grande, podrá llevar los casos más complejos e interesantes y transmitir mi experiencia a los jóvenes graduados verdes, que hacen lo mismo. Un poco. Natasa corrió hacia su jefe y lo abrazó tiernamente, pero Zino Uluwais usó sus fuerzas para secarse silenciosamente una pequeña lágrima. ¿Cómo puedo estar sin ti? Natasa dijo, extendiendo las manos, y Uluwais se rió, pájaro mío, supongo que no moriré, lo intento, necesito un consejo, ven, la puerta siempre está abierta para ti. Al principio fue difícil, no tanto como empezar un trabajo, pero descubrí que ser subordinado y ser jefe. Natasa está ocupada en asuntos completamente diferentes, con la ayuda de los consejos de Arkady Petrovich, la omnipresente Lilka, que tiene a su gente en todas partes y, lo más importante, la confianza de Natasa en sí misma de poder verlo todo en las instalaciones recientemente construidas y renovadas. Natasa trajo consigo a Soya Petrovna e Iván Abramovich a pesar de su avanzada edad. Los dos son felices, parece que el amor los ha hecho más fuertes. Natasa lleva mucho tiempo ofreciendo comprar un apartamento o una casa para una pareja de ancianos en un barrio que les resulte conveniente. Pero nos rechazaron rotundamente y allí todo estuvo bien. Natasa respondió que la pensión de Soya Petrovna no es la más grande, pero los nietos, en la vida, siempre ayudan con la casa de baños, que es más que suficiente para mantener bien la casa de Iván Abramovich. Cuidamos tranquilamente el jardín, viajamos entre las personas y escuchamos. ¿Qué nueva música o películas estamos viendo? Bueno, no necesitamos nada nuevo en nuestro viejo nido, porque el hombre te respondió a ti o a tus nietos, siempre sois bienvenidos, pero no hay mayor alegría que la nuestra. Luego regresó a la casa tranquila, la oficina impresionó a Soya Petrovna, parecía un teatro, y Vanya también. Ella preguntó. Sí, hay algo ahí, respondió el hombre, todo parece estricto y profesional, pero hay un poco de arte y belleza en ello. Natasa se rió, ella misma participó en el desarrollo del diseño, pero hasta ese momento, por alguna razón, no pensó que traería a trabajar algunos de sus lugares favoritos de la infancia. Con el paso del tiempo las cosas mejoraron, alcanzar nuevas alturas ayudó mucho Natasa y por supuesto sus ingresos también aumentaron. Compró un apartamento en una zona nueva y prestigiosa, un coche y trató de tomarse unas vacaciones al menos cada seis meses, la mayoría de las veces con Lilka, cuyos años y trabajo no habían matado la pasión. Entretenimiento bueno, dijo Lilka mientras se sentaban en las frías sillas blancas del bar de la playa, sonrojándose mientras Natasa se reía de la boda, ¿Quién es tu hombre casado? Lilka se rindió, hizo un gesto con la mano y le pidió al camarero que repitiera el cóctel, era yo. Soy un pájaro libre y quieres construir un nido, pospones todo, la gente dice que pospones el aprendizaje. Terminaré mi diploma, haré de todo, mamá, no más excusas, y al final del pasillo. Así que cuando decidí que querías, Lilka se encogió de hombros, no sé, mis instintos me decían que eras una persona amable, gentil, cariñosa y vi a una persona maravillosa a tu lado. No conozco a una buena persona. Natasa también pidió un segundo cóctel cuando era estudiante, era fácil en la residencia de estudiantes, durante las clases, en los clubes, incluso en los paseos, siempre había alguien cerca. Quiero verte en el trabajo más tarde. Ahora ni siquiera sé dónde encontrar a este maravilloso y digno hombre tuyo. Lilka sintió e hizo un gesto serio. Sacó una pajita del vaso, la lamió con cuidado y apuntó a Natasa como una varita mágica y dijo sí, Salabin. A Calaima ala y cangrejo bunte envió una lluvia de pretendientes. Natasa asintió y extendió la mano, con la palma hacia arriba. Dijo algo secamente, los pretendientes no gotean, espera, Lilka asintió, volvió a poner la pajita en el vaso, todo se quedará. Y mientras miraba el agua, Natasa conoció a Dima. Después de unas semanas en el gimnasio, su figura era siempre en perfecto orden, pero decidió que es la edad en la que toca hacer deporte. Natasa se apuntó a la primera clase de prueba con el entrenador del gimnasio, lo eligió porque estaba al lado. Minutos tarde Natasa se levantó y estaba nerviosa, parecía que todos la miraban con su nuevo, costoso y efectivo uniforme, parada ridículamente en medio del gimnasio. Perdóname por el amor de Dios Natalia Sergeevna, se escuchó una voz entrecortada detrás de ella, dispuesta a aceptar cualquier castigo. Natasa se volvió para mirarla. Un hombre alto, rubio, con grandes ojos claros y una sonrisa tan amplia infantil con hoyuelos en las mejillas que era completamente imposible enfadarse con el por llegar tarde, encontraron un lenguaje común inmediatamente. Natasa no se sintió incómoda ni avergonzada. Dima repitió pacientemente cómo hacer los ejercicios y Natasa no entendía, aseguró sin ser demasiado clara, Natasa comenzó a entrenar con Dima de forma regular, gradual. Comenzaron a comunicarse como amigos. Él contó sobre sí mismo que en su juventud practicaba deportes, incluso ganó premios de atletismo en los campeonatos de Rusia y Europa. Se estaba preparando para su carrera como atleta hasta que se lesionó después de eso y tuve que olvidarme de lo profesional deportes y más allá de eso no puedo hacer nada con eso. Un momento avergonzado sonriendo Dima admitió un mes, después que estaba muy nervioso y se veía aún más genial por eso, la invitó a caminar Natasa aceptó y así comenzó su romance, ella no se avergonzó que Dima no tenía apartamento propio con grandes ingresos. O educación por primera vez en mucho tiempo se sintió amada y feliz se casaron seis meses después la boda fue modesta invitaron a Soya Petrovna e Iván Abramovich, Lilka Arkady Petrovich y su esposa empleados de la empresa de Natasa. Los padres de Dima su hermano mayor y su esposa y varios de sus amigos se reunieron en un pequeño y acogedor café después de la boda. Los recién casados fueron a Bali durante dos semanas. Dima se mudó al departamento de Natasa. Por supuesto, no estaba lejos del trabajo, especialmente porque el horario no estaba estandarizado, sí. El entrenamiento fue cancelado, puedes ingresar. Casa Natasa todavía trabajaba y disfrutaba del estatus de esposa, especialmente porque para las tareas domésticas desagradables estaban las trabajadoras María Stepanovna y Olya, quienes realizaban todas las tareas de la casa cocinar, limpiar, comprar alimentos, etc. Natasa incluso les alquiló una cuarto apartamento en el mismo edificio. Natasa solo obtuvo los deberes placenteros de una esposa que ama ser amada. Al principio Dima estaba avergonzado. Decía que le daba vergüenza vivir del dinero de su esposa, pero poco a poco se fue acostumbrando. Empezó a tener menos entrenamiento y tenía más confianza al gastar dinero de la tarjeta de Natasa. Ella no. Dima se opuso. Se veía bien. A menudo la invitaba a restaurantes lujosos o inventaba algo nuevo. Cuando conocía exhibiciones modernas de espectáculos interesantes, gracias a él Natasa decidió saltar en paracaídas, montar en un vehículo todoterreno y fue a un extraño desfile de moda donde los actores maldecían, fumaban en el escenario y periódicamente arrojaban agua fría al público. Es cierto que últimamente Natasa empezó a notar que algo andaba mal. Dima a menudo deambulaba por algún lugar, no avisaba y no quería decir dónde estaba. Empezó a gastar mucho. Más dinero. Natasa pensó que de esta manera estaba compensando el déficit de su pobre infancia y no se atrevió a iniciar una conversación, pero ahora esta conversación en el apartamento Natasa ni siquiera podía pensar que la verdad le sería revelada de una manera tan inesperada. Debido al teléfono olvidado en el apartamento, entró con cuidado al apartamento y vio a Dima sentado de espaldas a ella. Él estaba en el sofá de la sala de estar y sobre sus rodillas estaba sentada una joven, Natasa. Sólo una melena roja ardiente se veía un mechón de cabello, pero eso fue suficiente para reconocer a Olia como su ama de llaves. Pero Olia cantó dulcemente Kotick. Con una voz dulce que Natasa nunca ha oído hablar de ella Olia, de qué tonterías estás hablando, vivimos tan maravillosamente contigo, respondió Dima, maravilloso, la voz de Olia se elevó hasta convertirse en un chillido, llamas algo maravilloso, tú y yo estamos saliendo, pasar tiempo juntos, dormir en esta lujosa cama, te compro ropa, te llevo a restaurantes, pensó Natasa realmente hermoso, sería muy feliz si fuera Olia. ¿Qué pasa? Quiero más, como si Natasa hubiera respondido deliberadamente a la pregunta de cuánto tiempo puede ser limpiador en la casa de un ser querido y ver cómo. Esta vieja y repugnante Natasa está tanteando por un momento y pensó por un momento que ahora vale la pena insertar un comentario que, aunque ella, en opinión de Olia, es vieja. No parecía serlo, pero su instinto le sugirió que lo más interesante estaba por llegar, y el instinto de abogado le aconsejó a la mujer que cogiera el teléfono. Queríamos matarla, continuó Olia Olia su coresno y Dmitri dijo que Olia, bueno, Olia, dijiste que me amas y que quieres estar conmigo. Lo recuerdo, solo necesitas esperar. Sí, mientras puedas, exclamó la niña enojada, no quiero, estoy aquí para ganar unos centavos. Natasa recordó esto. Los COPEX de Olia comenzaron a recibir solo en el segundo año de trabajo como abogada con una semana de horas y cinco días, y Olia trabaja tres días a la semana y si hizo todo, puede irse temprano. Olia, ¿cómo te imaginas esto? Murmuró Dmitri primero, debes pensar en todo, en que pensar, tú eres su esposo, ella es tu esposa. No hiciste un contrato matrimonial si ella muere, probablemente todo irá a ti. Olia Dima parece haber comenzado a perder los estribos Natasa hasta que se divirtió con esto, ¿cómo te imaginas apuñalándola con un cuchillo? Olia por alguna razón se rió, el idiota. Siempre supe que eras un cobarde estúpido, besó a Dima en la nariz y le rodeó el cuello con la mano. Lo he hecho todo yo mismo. Hiciste que Dmitri mirara sorprendido a la chica. Olia asintió descuidadamente. Sí, cortó los frenos de su auto, seguramente en media hora te llamará una ambulancia o la policía y te dirán que así murió tu esposa, Olia, eres una idiota, la voz de Dima expresó miedo a la ansiedad, aquí estoy de acuerdo, Natasa dio su voz, se volvieron y la miraban como niños pequeños miran a los adultos que los pillaron haciendo algo. Un crimen, por ejemplo, pintar paredes o comer mermelada Natasa miró a Dima, pensó que debería sentir dolor, amargura, que debería querer llorar o, por el contrario, hacer un escándalo, tirar jarrones y agarrar el pelo rojo de Olia. Pero en lugar de eso quería que escaparan lo más rápido posible, grabé un diálogo interesante donde estás planeando mi asesinato y se lo envié a varias personas confiables. Si no quieres ir a la cárcel, tienes segundos para dejar mi apartamento y mi vida para siempre. Dima miró a Natasa con sus ojos azules y de repente recordó la cara de impotencia y lástima que tenía cuando le contó como su amada perra Jung fue atropellada por un coche. Natasa empezó Natasa dijo en tono de advertencia, luego llamaré a la policía 876 Olia resultó ser más inteligente. Agarró a Dima de la mano y literalmente lo arrastró hasta la salida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Natasa cerró la puerta con la cerradura interna y se sentó en el suelo en el pasillo, sonó el teléfono de Natasa, se escuchó la voz de Lilka en el teléfono, ¿qué diablos es eso? Me acabas de enviar Natasa comenzó a llorar, ya no tenía ganas de seguir siendo fuerte, sollozaba como en una infancia lejana cuando se golpeó la rodilla y se cayó de la bicicleta. Natasa y Lilka estaban sentadas debajo de las cerezas en una mesa de buena calidad que Iván Abramovich hizo hace años, las abuelas de Natasa dijeron que no se iban a divorciar entrando en detalles innecesarios, ella escuchó, intercambió miradas con su marido y tomó la mano de Natasa, los cuatro se sentaron durante media hora más, después de lo cual Iván Abramovich se levantó, «¡Vámonos a un lado!» dijo, «¿Y ustedes, chicas? Siéntate y respira un poco de aire fresco». Después de estas palabras trajo una segunda botella de licor de cereza de algún lugar del granero, la puso sobre la mesa y le guiñó un ojo a Lilka Soya Petrovna, trajo un plato de pasteles con repollo y la pareja se fue cuando la puerta de la casa se cerró detrás de ellos. Lilka preguntó exactamente si querías plantarlos de nuevo. Tan pronto como lo intentaron, Natasa negó con la cabeza. «No lo creo», le expliqué claramente a Dima lo que me pasó, que la grabación iría directamente a la policía y luego conseguiría otras pruebas de su conexión. Recopilé grabaciones de cámaras de CCTV, recibos, declaraciones SCARP no fueron. Así se escondían, no me di cuenta, la ingenua Lilka sintió y sirvió unas tinturas para los dos, «Ya sabes», continuó Natasa, «recuerdo tus palabras, que Lilka levantó las cejas por escuchar, que es mi regalo el que termina». «Estaba en el momento correcto y en el lugar correcto, así que los escuché, resulta que me dijiste que salvaste una vida». «Sí, adelante». Lilia, avergonzada, se pasó la palma de la mano por la mejilla, luego saltó y abrazó. Su amiga por un rato, las amigas guardaron silencio. «Entonces Lilia preguntó qué vas a hacer a continuación». Natasa suspiró, «primero intentaré recomponer mi vida». «Me voy de nuevo a unas cortas vacaciones, me voy a casa, no entiendo Lilia qué quieres decir con que me voy a la ciudad de donde soy». Natasa le explicó a su pequeña patria. Sabes que los psicólogos a menudo escribo que el lugar donde pasamos nuestra infancia es un lugar de poder. Antes pensaba que todo era una tontería. Y ahora esto realmente me llevó de regreso a mi tierra natal. Quiero caminar por los senderos familiares para ver cómo sería allí ahora. Mira mi escuela, Lilia sintió. Entiendo. Tal vez tú y yo finalmente hayamos crecido. «¿Te atrae tu tierra natal? ¿Y qué me detiene?» Suspiro, preguntó Natasa. «Probablemente me voy a casar con vergüenza. Inesperada Lilia admitió Natasa. Corrió a abrazar a su amiga. Esa es la noticia. Ella guardó silencio. Quiero conocer a este hombre. Él ya te dio un anillo. Ni una sola vez mi amiga sonrió yo. Como mujer de hoy en día, decidí tomar el asunto en mis propias manos y hacerlo yo misma. Creo que el lunes tomaré una decisión sobre esta propuesta. Trabaja en nuestra empresa. Hemos estado saliendo durante unos tres meses y decidí por qué esperar. Natasa sacudió la cabeza con admiración, pero cedes. Quien no se arriesga no bebe. Champán Lilia le guiñó un ojo y tú sigues. Ve a tu pequeña patria. Reinicia. Volveremos y encontraremos a alguien para ti. ¿Sabes? Ya tuve suficiente. Por ahora Natasa suspiró. Ya tuve suficiente. Lo más importante es no tener una boda sin mí. ¿Cómo puedo tener una boda sin un testigo? Lilia sonrió. Te prometo un vestido y elegimos todo lo demás juntas. Lo principal es no quedarte ahí mucho tiempo. Vuelve Natasa asintió. Lo prometo por ti. Viaje. Ella eligió específicamente el avión-tren. Todo sucedería muy rápido como un salto. En el agua y luego se hundió lentamente, dejando atrás Moscú, un suburbio del pueblo que pasaba. Al mirar los interminables bosques y campos por los que pasaba Natasa, recordó cómo iría a la universidad entonces. Cuando era niña, le parecía que encontraría una nueva vida feliz, pero ahora Natasa pensó que estaba buscando porque la felicidad no está donde debería estar. Tu felicidad se pierde en alguna parte y cómo encontrarla. ¿Por qué razones esto no está claro? La abuela vendió el departamento hace mucho tiempo, ella e Iván Abramovich vivieron en el pueblo todo el tiempo. Lejos de aquí Natasa se detuvo en un hotel y a primera hora de la mañana salió a la ciudad de su infancia, visitó el parque de la plaza. Cuando entró al patio donde pasó su infancia, aquí su corazón dio un vuelco. Cambiado, aparecieron nuevos columpios para los niños, pero el viejo hongo en el arenero permaneció igual o creciendo en la entrada. Natasa solo en los últimos años se acercó aún más a la escuela con cierta aprensión, reconocerá a alguien allí, y si ninguno de los profesores que enseñaron antes ya no está vivo. Los temores se hicieron aún más fuertes cuando Natasa vio en la entrada no al viejo vigilante, la tía Ducia, sino al guardia joven y fuerte, ¿quién eres tú?, le preguntó con sospecha. Natasa, mirando a su visitante, con una timidez inesperada para un abogado experimentado, se encogió de hombros, de hecho, nadie, me gradué de esta escuela hace muchos años, quería ver a mis amigos. —Lugares esto no es un museo para ti, respondió el guardia con arrogancia. —Si todos empiezan a deambular y mirar, no habrá paz, espera, pero Antonina Miquelovna todavía trabaja aquí, preguntó Natasa, ella inesperadamente. —Me di cuenta de que esto es lo más importante, si su amada maestra no está aquí, entonces la propia Natasa no tiene nada que hacer en la escuela porque resulta que este lugar ha perdido su alma. El guardia no tuvo tiempo de responder cuando se escuchó una voz incrédula cerca. Natasa se dio vuelta. Antonina Miquelovna la miró asombrada, encorvada y envejecida. Con la cabeza blanca y el pelo gris, pero seguía siendo ella, la profesora de Natasa, abrazaron a Antonina Miquelovna, sin mirar al guardia, dijo Estiopá, dejé pasar a la niña bajo mi responsabilidad personal. El hombre frunció el ceño pero no dijo nada cuando se alejaron de la caseta de vigilancia. Natasa dijo sorprendida, él te escucha así. —No debí haber obedecido, sonrió, el maestro recuerda cómo lo regañé. —Era un sinvergüenza. —¿Cómo estás? Antonina Miquelovna le preguntó a Natasa, mirando con cariño su rostro natal, sigues enseñando, la mujer asintió con orgullo si, doy clases. —Todos los años me hacen entender que es hora de jubilarme, pero aguanto ahora estoy enseñando a niños de tercer grado con ellos. Me siento necesitada y viva. —¿Qué debo hacer en casa? —Mirar televisión hasta usarla. —Punto no has cambiado en absoluto, sonrió Natasa, sigues siendo la misma alegre y tú Natasa como eras. Y la maestra todavía sonrió a pesar de que parecías una dama respetable pero veo lo que hay dentro sigue siendo la misma. Modesta Natasa Eugenia Onegina tuleó a veces sin arrepentirme Natalia no ha levantado las manos durante mucho tiempo. Los libros no están a la altura. De alguna manera problemas laborales o familiares en el pasillo sonó el timbre. Antonina Miquelovna agitó las manos con. —Pesar en la reunión de profesores necesito irme disculpe Natasa, nos vemos. —Media hora probablemente todavía querías pasear por los pasillos. —No podría encontrar horarios más convenientes en este momento. —Toda la escuela estará a tu disposición, nadie te detendrá y luego aceptaremos el contenido de tu corazón. —Mis marimachos tendrán educación física. —Estuvimos de acuerdo, Natasa sintió. —Luego en media hora nos encontraremos en el mismo lugar. Natasa caminó lentamente por los pasillos de la escuela y miró a su alrededor, por supuesto aquí. Mucho ha cambiado a lo largo de los años. Las paredes cambiaron de color y pasaron del amarillo al beige, pero el espíritu de la escuela siguió siendo el mismo, cambiando de pies a cabeza. Los chicos corrían en uno de los bancos, una chica seria se quedó paralizada con un libro en el que reconocía su antiguo yo. Natasa subió al aula de ruso y literatura y miró dentro en ausencia de la profesora. Los chicos hablaban animadamente y no le presté atención al invitado. Entonces alguien gritó desde la palangana. Pavel Ivanovich Natasa se giró detrás de ella había un hombre con gafas. Hombre joven y de aspecto inteligente que se parecía un poco agribolledo. Natasa habría jurado que lo había visto tantas veces. Ella se sentó a su lado en secreto, irritándose cuando esto. El chico miró su libro aparentemente la maestra también la reconoció a primera vista recuerdo un momento maravilloso. Pavel Karitonov dijo con una cálida sonrisa Eugene Onegina lamentablemente ya pasamos hoy tenemos a Lermontov no quieres asistir a la clase Natasa le devolvió la sonrisa. Tal vez para encontrar su felicidad no tengas que ir muy lejos y su felicidad ahora está frente a ti y un año después Natasa fue recibida desde la sala de maternidad por todos sus familiares junto con Lika y su esposo y el mismo Pavel que le gritaba. Mucho en la escuela y ahora se ha convertido en tu persona más querida. Hombre de mundo, niña, lo sabía, de lo contrario escondes todo lo que te nacerá. Lika abrazó a Natasa y abrió el champán Lilia no puedes, tú también estás embarazada Leon ya soy un poco para mi amiga y estoy solo un mes de embarazo no te preocupes por el sol mi esposo Lili sonrió y le tendió el ramo a Natasa felicitaciones por tu hija como se llamaba María Maza, como la dejó mi madre en el cielo. Ser feliz por nosotros. La nieta Soya Petrovna definitivamente será feliz. La nieta Soya Petrovna se limpió el chicle y tomó a su nieta en brazos. —¡Qué felicidad ha llegado a nuestra familia! —dijo en voz baja y —bauticé al bebé gracias a Dios que todo salió bien para ti Natasa, estoy muy feliz por ti, querida y estoy muy feliz. La abuela Natasa cerró los ojos de felicidad y suspiró aliviada ahora soy la mujer más feliz del mundo. Y no necesito más nada. La abuela Natasa